El técnico, bueno Maurito, estuvieron ahí de la hazaña, buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Sí, sí, estuvimos cerca. Sabíamos que iba a ser un partido así por lo que se había visto en los videos, pero bueno, no nos alcanzó. Un primer cuarto fue de ellos, Mauro, y después fue casi todo parejo. Pues se definió en los últimos tres minutos. Sí, sí, como siempre. La idea nuestra era no arrancar diez puntos abajo, lo que nos había pasado en todos los otros partidos. Y no pudimos. Me miré el planteador, iban tres minutos, cuatro, tres minutos, y estábamos diez puntos abajo. Es algo en lo que vamos a tener que trabajar. De ahí para adelante hacemos todo relativamente bien, o lo que podemos. Lógicamente hay mucha letal, hay mucha bronca en los chicos, porque ven que todo está cerca, pero no se nos da. Y bueno, bueno, dolido, dolido, porque es un partido... En algún momento pensé que podíamos dar ese paso para sacar la diferencia a favor muestra, y no pudimos. Pero cuando pasó en el frente del 67, parecía que se lo ganó, pero hubo una fallita ahí, una pelota feliz, que ellos lo aprovecharon bien. Sí, siempre tenemos esas pelotas nosotros que son claves, pelotas que perdemos y terminan en doble, en doble full, como nos pasó en este partido cuando el juego estaba muy cerrado. Y bueno, son cosas, a ver, son cosas que tenemos que aprender. Estos chicos, salvo dos o tres jugadores, tienen muy mucho para aprender, y yo creo que vamos por el buen camino, más allá de la derrota que a todos nos vamos. La última, Mauro, se viene, el partido es duro, a ver, ¿cómo ven? No, no, el próximo partido es jugamos el viernes que viene con este equipo, en cancha nuestra. Es un partido en el que, bueno, estamos esperando. Si queremos clasificar, debemos ganarse el sí. Y si no, tratar de, no sé, digo, ganar lo mismo, cancha nuestra, es partido televisado, tiene mucho escondimiento especial y bien, bien. La última, Mauro, ¿qué le falta? ¿Le faltan esas chispas en tener? Sí, sí, la verdad que es un análisis muy raro. Creo que hoy, creo que hoy estuve en los libros. Todavía no me entregaron en la planilla, pero me parece que en el último cuarto, tercer y último cuarto, erramos muchos libros. Muchos para terminar cuatro puntos abajo, errar seis, ocho libros es mucho, porque haciendo el 50% de lo errado, estábamos con el partido de igualado al final. Bueno, Maurito, busiste poner este panorama de partidos, bueno, lo encontraremos el viernes en la puerta. Seguro, seguro. Yo no quiero que venga tanto, porque es mi caso de viajar. Sí, no, está claro, no viajamos, por dos fechas no viajamos, jugamos de local, pero, bueno, vamos a hacer limitación para la gente. Esos dos partidos son claves, Mauro, esos dos partidos son claves. Sí, hay que ganarlo, o sea, ganándolo podemos tener chance de clasificar si lo ganamos por diferencia de goles, y si no, tener posibilidad de entrar como un mejor tercero. Bueno, gracias, Maurito. Gracias. ¿Sabes si habla? ¿Se cortó o no se cortó? No, no, no se cortó. Ah, era la luz. Era la luz. Ah. Sí, sí.